muy buenas wargamer ves otro vídeo de fit fit comis y cine o fit game no venga ya en serio a otro vídeo forjaban tv yo soy garudén y este vídeo me ha salido a hacerlo porque me siento muy muy contrariado muy extraño vale bueno ya todos sabéis que el próximo ejército de warhammer 40 mil es el culto gen estelar un ejército que yo jamás en la vida podría haber pensado que saliese y me está tirando mucho ya sabemos que la nueva miniatura del juego overkill eran maravillosas tenéis aquí una imagen de ellas una imagen general maravillosas y ya está en pre pedido en la página de game workshop pues el tema del ejército no hasta ahí todo correcto no tampoco sería mucho más noticia porque esto ya lo dijo horror con en un vídeo no buena vez dijo que iba a salir no pero bueno bastante curioso vemos que realmente la edición limitada yo no me la voy a comprar 115 libras pero sí que tiene un aspecto muy necromunda muy espejul muy muy parece muy a lo que tendría que ser el culto gen estelar hasta si os fijáis a ver si podéis verlo ajá hasta el borde de las hojas es lila o sea eso es un detalle precioso y bastante guapo o sea en general o sea hasta ahí no me voy a poner a criticar los precios porque ya sabéis lo que pienso me parece que salió de madre hace ya varios años pero en general me parece increíble en las miniaturas o sea muy muy guapas está en concreto con la sierra industrial es maravillosa esto para haceros una lo que es una banda de necromunda es absolutamente increíble increíble es muy caro yo me esperaré un montón de meses a verlo de segunda mano en wallapop o en ebay pero esas son miniaturas que estas en concreto si me gustaría tener como coleccionista vale lo que me chirría un poco bastante la iconografía esta sí la de esa especie de feto de alguien a lo giger warhammerizado si es el icono clásico lo sé pero se me hace raro verlo así tan grande no sabemos que el culto gen estelar de base a su trasfondo es una cosa como que nace de lo oculto no y verlo con los iconos se me hace raro pero dentro de lo que cabe en estos soldados que sólo son fanáticos vale son acólitos vale bueno tampoco tampoco me chirría mucho vale pero ya creo que ya podéis intuir por dónde va a ir el vídeo vemos los híbridos los dados están bastante graciosos vamos a la segunda página veis que aquí aquí no hay mucho no quiero decir vale hay unas cuantas tropitas las básicos y adaptarlos no de hecho aquí ya vemos los metamor esto ya no me gusta tanto porque esto es muy tergamante vale todo se le ha ido un poquito la mano pero bueno ya sabéis que el trasfondo hace varios años intentaron unir a los tiranidos yo soy más de que son otra cosa pero bueno hay que adaptarlo hay que adaptarse mejor dicho pero es que en facebook me he encontrado unas imágenes de la white dwarf de cosas que en la página web aún no se pueden comprar y me han chirriado los ojos vale mirad el icono del culto vale es bonito me parece una especie es muy me recuerda mucho a los eldar oscuros pero bueno sabéis que para hacer estos tipos de reglas el estandarte tiene que verse vale no lo veo mal o no lo veo mal del todo vale la próxima página es donde tengo yo el problema o sea el problema de que digo hostia esto no pega ni con cola mira guardia imperial para usarla del culto gen estelar ya que el culto gen estelar tenga soldados me parece feo feo a nivel de trasfondo y feo a nivel de game warshot porque digo esto porque esto tendría que ser una especie de vehículo saqueado barra robado por cultistas o sea por este tipo de gente por ejemplo por los neófitos vale estos tipos son los que tendrían que haberse encargado de robar ese leman rush oye a mi parecer es lo que yo siento vale me encanta saber vuestra opinión al respecto en que me dejéis aquí en la caja de comentarios pero es que ver aquí el tanque tan limpio el soldado tan limpio limpio me refiero alejado del concepto gen estelar vale y ver los iconos tan de manufactura tan tan perfectamente fabricados puestos ahí a mí me chirría me sobra no lo entiendo vamos a otra caja venga un chimera perfectamente de los tipos de esto y sabe lo peor de todo es que en teoría supongo que será una plantilla con unas cuantas cabezas que son estos calvos con estos estos pañuelos y vemos otra vez lo mismo warden imperial super limpia con esos grifos esos iconos me parece wow y mirad aquí más tropas de la guardia imperial con esas cabezas calvas no sé a mí me parece un error no porque del mismo momento es que esto ya parece que es como que obviamente que parte de la guardia imperial bueno del astra militar un aerosol el astra militar un cuidado eh de un planeta se haya unido al al culto eso lo entiendo hasta ahí de acuerdo pero a nivel visual no lo entiendo porque no hacen cajas nuevas de cultistas con ropa de cultistas que han robado material de la del astra militar un no sería más lógico porque el astra militar un carajo se van a pasar todo al culto gen estelar no es mejor y lo digo lo repito más lógico que los acólitos hayan su número aumentado mucho y hayan ganado masacrado robado al astra militar un de ese planeta es lo que no entiendo porque los genestillers en este caso el culto gen estelar es eso un culto y es algo que a mí me chirría la mente o sea no es que lo veo y lo veo tan tan feo y tan absurdo que no me entra por los ojos ya no es que no me guste o no me guste no 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 es un concepto tan tan blunt my mind que no lo pillo tío y necesitaba compartirlo con vosotros yo veo hubiese visto mejor y de hecho si me hago algún día alguna pequeña milicia imaginad yo lo haré es acólitos genestiller o sea cultistas que hayan cogido armas de hecho gente normal o muy conversionada pero vamos no los uniformes tan limpios es que no lo pillo tío o sea toda una compañía del astral militar se han hecho todos cultistas o yo no sé tío se han hecho todos todos fans de pitbull todos calvos no lo entiendo tú lo entiendes déjamelo aquí en la caja de comentarios y sobre todo ya sabéis darle un buen me gusta compartir ese vídeo eso no sabe mucho y en serio qué cosa más fea tan limpio el pintado pero eso sí los 40 o 50 euros sí es que te los cobran Game Workshop a que sí de eso no te olvidas ¿no? Gracias por ver el video.